Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es María Imelda Cardona. Te voy a dar mi testimonio acerca de Lina Noemi Santana. Por favor, compárteme este video en Facebook, en Twitter. Suscríbete a mi canal, suscríbete a mi red para que te llegue esta serie de videos. Pero hoy estoy dando el testimonio a Linda Noemi Santana, una mujer muy, muy trabajadora, productiva y donde ella organiza mucho su tiempo. Aprendí de ella como una mujer. Hay mujeres muy emprendedoras que tienen trabajo, o sea, que trabajan. Van a un trabajo ocho horas, se levantan a las cinco de la mañana, van, trabajan, pero siempre hay un sueño. Aprendí de vos que siempre hay un sueño, que siempre hay un por qué luchar y hacer las cosas. ¿Y sabes qué fue lo que más me gustó de lo que hablé con ella? Su testimonio de vida es que ella quiere cortar cadenas de la familia, donde no quiere repetir la misma historia de su familia, de su mamá, que la historia, la verdad, me tocó mucho. Y ese tema de romper cadenas. Si yo soy una mujer emprendedora, tengo un trabajo, pero qué rico hacer algo extra. Porque esto del internet de mujeres latinas y exitosas lo estás haciendo en un tiempo extra. Estás dando mucho de voz adicional a tu trabajo. Llegas en la noche, haces todos los videos, haces todas las tareas y fuera de eso tenés un grupo que ayudas a personas a que también crezcan. Y tu misión es transformar vidas y cortar cadenas. De verdad, Linda, te agradezco muchísimo por mostrarme esa faceta de tu vida donde cortas cadenas, donde transformas tu vida y transformas las demás. Suscríbete a mi canal. Tengo una serie de entrevistas con mujeres latinas y exitosas que cada una en su ser me enseña y transforma mi vida. Y yo también quiero compartir estas experiencias con vos para que transforme la vida de mucho, de mucha gente. Gracias, te quiero mucho y de verdad, suscríbete a mi canal, compárteme este video. Chao.